aquí estamos buenos muy buenos días muy buenas tardes en el momento en que tú estés yo estoy soy Horacio Jaramillo con un programa que sé que es práctico que es obviamente muy sencillo y que te va a encantar por eso gracias por estar con nosotros gracias por estar conmigo y hoy voy a compartir un programa que se llama así los imposibles posibles y cuál es el interés mío de compartir estas ideas el día de hoy pues muy sencillo yo quiero que caigas en la cuenta de que muchas cosas que tú dices es que no puedo es que esto no es posible es que porque a mí me pasan estas cosas y que todo eso que tú llamas imposible que haya sucedido y sucedió o imposible que tú no puedes manejar pienses que sí es posible así es que para entrar de lleno en el programa déjame decirte esto probablemente cuando yo estaba chico me encantaba la magia y probablemente hoy me encanta más y en una ocasión me tocó ver a un mago vestido de negro con su sombrero de copa que me mostró porque estaba yo en primera fila su sombrero y me dijo mete la mano hasta el fondo metí la mano en el sombrero de copa más o menos pues no sé 30 centímetros y no había nada y de repente él con su varita mágica le pegó al sombrero y que de repente saca un conejo blanco caray yo me sorprendí de donde diantre salve el conejo blanco de ese sombrero de copa entonces quiero decirte esto siempre me ha gustado la magia por qué porque ahí veo veo claro que lo imposible se hace posible así las cosas en el programa de hoy de lo imposible posible te voy a platicar una experiencia ya no de magia sino de verdadera digamos vaya audacia estaba yo en París me acuerdo yo en subiendo por la escalinata a Montmartre no al monte de los mártires en fin y en uno de los descansos estaba un señor de negro como de los 35 años medio barbón rubio de ojo azul grandote y que tenía enfrente de sus pies una franela de color negro como de dos metros y ahí tenía un sable un sable probablemente de la primera guerra mundial no sé de dónde lo había conseguido pero era un sable allí y entonces llamó la atención de todos miren lo que van a ver quizá nunca lo hayan visto pero para que vean que no es magia no es truco no es mentira agarró la espada de medio metro sable brillante y lo golpeó contra una piedra y sonaba clac 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 metal metal sólido bueno ya que estábamos todos allí abrió la boca subió los ojos al cielo y empezó a meter la espada poco a poquito centímetro a centímetro con sus dos manos por la garganta por la tráquea hasta no sé qué fondo caray pero bueno yo nada más veía ya el mango de la espada y ahí él respirando como podía fue sacando otra vez aquella espada aquel sable de adentro y yo dije caray yo nunca había visto eso de seguro fue un truco como el del mago y el del sombrero de copa y el conejo pero luego dijo él los que quieran digamos darme un apoyo lo que quieran pasen y toquen el sable con sus manos bueno yo pasé di mi donativo agarré el sable y lo estuve queriendo doblar lo golpeé contra el suelo y era realmente metal metal de sable de espada bueno entonces ahí me sorprendí de esto que quiero compartir contigo hay imposibles que tú ves que son totalmente posibles pero obviamente tu cabeza a veces digamos se pone terca y se le da por pensar que no bueno pues saludos en este momento a Nelly a Manuel a Mario Daniel a Pablo a Isabel Lorenzo a Isabel Lorenzo a Magri con mucho cariño a todos ustedes bueno ahora les voy a platicar también algo mucho muy curioso no sé si les ha pasado o han visto que alguna vez por ejemplo caminando por ahí descalzos y descalzas alguien avienta una colilla de cigarro en sentido pasa alguien y la pisa y en ese momento brinca y dice ay 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 me quemé y si les muestra la planta del pie van a ver obviamente el hematoma o la parte digamos de la piel quemada y una digamos especie de ampolla empezando a florecer blanca y el dolor que no se le quita y traigan la merteolata etcétera ahí está bueno eso que me impacta que es una realidad hay un imposible que se hizo posible y quiero que lo veas porque tú tienes muchos imposibles dentro de la cabeza y dentro del corazón no voy a salir de esta ya me cerraron mi tienda oigan yo no puedo salir y mil cosas de esas y de repente algo pasa porque la vida siempre algo pasa para bien y si para mal pasa bueno pues hay que aguantarlo pero bueno lo que les voy a platicar es un imposible posible en el sur de Grecia en un pueblito no recuerdo el nombre en el templo digamos de san constantino obviamente en una ocasión tiempo atrás resulta que se empezó a quemar y el pueblo estaba digamos en la fiesta desde afuera y empezaron a oír voces esto dice la leyenda o dice la fe de la gente que vive allá que las voces de los íconos es decir de las imágenes sagradas empezaban a decir sálvenos porque nos estamos quemando entonces un grupo vestido de blanco se metió a la iglesia y entre las brasas que habían caído ya trozos digamos de madera encendida agarraron a las imágenes a los íconos y los fueron sacando 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 y cuando ya rescataron aquellas imágenes sagradas se dieron cuenta que estaban descalzos y que no tenían ni una sola quemadura en las plantas de los pies bueno que las imágenes hayan hablado está por verse pero que eso sí constatado por periodistas y por médicos las plantas de los pies ni una quemadura y obviamente hay imposibles que son posibles bueno muchos entrenadores a hoy en ciertos grupos de entrenamiento a los que tienen digamos mucha timidez o tienen digamos mucha mucha sensación de no puedo y no puedo los hacen caminar escúchame dos o tres metros sobre brasas encendidas descansos y bueno salen adelante yo con esto te quiero decir que no lo hagas ni lo primero ni lo segundo porque se requiere mucha concentración se requiere digamos mucho entrenamiento pero lo que te quiero decir eso que parece imposible es posible bueno así las cosas quiero decirte de que hay muchos casos no te los puedo dar todos ya después veremos para que como tengas en conocimiento todo esto a propósito de la magia te voy a decir algo muy sencillo que te va a encantar esto es histórico resulta pues que jaudini el máximo mago de la historia interesante se le murió su mamá entonces obviamente en ese momento él quiso saber si los médiums realmente eran verdad porque los médiums y las médiums decían que podían hablar con el cielo y que podían hablar con las personas difuntas imagínate entonces ahí va jaudini para ver si podía hablar con su mamá y resulta pues digamos que la médium contacta a la mamá allá arriba de las nubes allá arriba de las estrellas y entonces este pues estaba asombrado jaudini como esta mujer está hablando con mi madre difunta y entonces bueno ya que vuelve la médium del trance le pregunta a jaudini oiga qué dijo mi madre ya que usted la contentó y entonces ella en inglés dice wow she said that she's very good out there y entonces le dice a jaudini oígame 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 cómo que le dijo eso si mi madre no habla inglés ella es judía y obviamente lo único que hablaba era el hebrero ah dijo la médium no 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 es que ella habló en el idioma que hablan en el cielo dijo jaudini usted es una trampa y se salió no más pues si le pagó lo que había digamos de pagarle pero se dio cuenta de que aquello pues era un truco pero bueno hay imposibles que son posibles yo te voy a pedir digamos que en estos momentos difíciles en donde tú a veces sientes que estás clausurada o clausurada o clausurado por lo que sea tú ya sabes y que obviamente a ratito se te acaba la energía sientes digamos que estás en un pozo y que dentro del pozo obviamente digamos el lodo y el musgo hasta por las orejas entra y que ya no aguantas bueno en esos casos que piensas que es imposible salir adelante te recomiendo algo mira léete ve videos ve alguna película de las personas heroínas y héroes que en esta vida han logrado lo imposible está el caso de Ana Frank aquella digamos lindísima preciosísima mujercita que estuvo digamos por años encerrada para que no fuera descubierta en el sótano de su recámara o del sótano de su departamento entonces entraban los nazis esos señores salvajes digamos con esa mayúscula para ver si no había digamos por ahí ningún entre comillas enemigo del nacionalsocialismo como sería digamos el grupo de judíos que ellos no querían que estuviesen digamos obviamente a salvo y nunca encontraron a Ana y ahí estuvo como tres años mañana tarde y noche encerradita y aguantó y escribió su diario que es una belleza de la literatura bueno luego está también el caso de Mandela 20 años injustamente encarcelado y pudo vivir y pudo salir y deberás liberar a su país de la opresión que estaba viviendo entonces el mensaje es los imposibles son posibles cuando tú en alguna forma te propones a Carlos adelante hasta ahí vamos un saludo mucho pero mucho muy a querido Stephanie Laura saludos a Cancún a Miami a Los Ángeles a México feliz cumpleaños Nelly y proseguimos con esto que es muy interesante y tú me vas a decir oye pero dime una cosa ¿cómo le hago para salir de mis imposibles posibles? bueno todos los videos que grabo los subo a mi canal de YouTube Dr. Horacio Jaramillo suscríbanse esto es muy bueno suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de todo lo nuevo creo que es interesante bueno ¿cómo le podemos hacer en la práctica para salir adelante de los imposibles? mira quiero pero hazlo no cuesta nada es gratis es cuestión de una hoja de papel y un crayón o un digamos lápiz de color y pintas un círculo y luego dentro de ese círculo pintas otro círculo más pequeño y en el círculo más pequeño pensemos de unos 10 centímetros ahí apuntas todas las cosas que tú consideres imposibles y problemáticas en tu vida obviamente pues podrás tú poner es que yo no puedo hablar digamos con mi suegro es que yo no puedo hablar digamos con mi nuera es que yo por ejemplo no puedo ver a mis vecinos no sé porque siempre me dejan el bote de la basura digamos en la entrada digamos en mi puerta y tengo que ir y me peleo no puedo siento que se me atrabanta la balbanta oye ¿cómo que no puedes? mira cuando tú apuntas todas esas cosas quiero que pienses tres soluciones para ello desde regalarle una galleta desde obviamente ir, tocar y hacer las paces mire si la ofendí perdóneme y si usted me ofendió la perdón y se acabó la bronca ¿estamos de acuerdo? o a ver qué pasa si ninguna de las tres soluciones te funciona te recomiendo esto que es de veras una maravilla tú tienes gente que admiras y que quieres pero a veces se te borra porque tienes otros menesteres piensa en una persona que tú admiras y que tú quieras que haya encontrado solución al mismo problema que ya metiste al círculo y que tú sientes que no le encuentras solución ah bueno pues entonces eso es muy interesante oye si Ana Frank pudo ¿por qué no vas a poder tú? lo imposible es posible cuando le mete uno las ganas obviamente si Mandela pudo si Churchill cuando tenía todo digamos allá la aviación digamos de los señores alemanes encima y no tenía todavía digamos ni ejército preparado para defenderse en la segunda guerra mundial salvó a Londres perdieron muchos, muchos, muchos ingleses en la vida pero de veras si no hubiera sido por Churchill tú y yo estaríamos hablando alemán porque obviamente se hubiera impuesto pues Hitler con todo su equipo de diablos así es Hillman y Goebbels y todos aquellos resulta pues que con esto que yo te digo si otros pudieron tú también puedes cópiale la forma de ser y de salir adelante de los problemas a esas personas que tú admiras que tú quieres un telefonema oye yo me enteré que tú tal cosa ¿cómo le hiciste? porque obviamente por donde pasa un burro pasa mil y por donde vuela un águila vuelan mil ese es para mí uno de los grandes principios de mi vida pensad en quién sí pudo hacer lo que yo digo que no puedo y yo digo oye si él pudo yo también puedo si ella pudo yo también puedo muy bien pero obviamente también hay muchas cosas que son imposibles imposibles pero esas que son imposibles imposibles como por ejemplo oye tienes 50 años muy bien pero tú quieres tener 35 es imposible imposible por más que consultes con las personas que quieres por más que le pongas make up and rouge and everything like that no puedes pues tienes 50 caray ¿qué vamos a hacer? Dios mío dame paciencia que la vida va para adelante saludos a Juanita a Antonio a Chávez a Emma saludos hasta Austin con mucho cariño entonces otro imposible 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 oye si mides 2 metros y 9 centímetros y ya te llamaron los basquetbolistas de la Unión Americana para que juegues bueno pues a lo mejor puedes llegar a jugar pero si te invitan a que seas corredor o mejor dicho jinete de caballos de carrera por favor no vayas te cortarías las piernas para dar la estatura que te piden reglamentaria para poder montar un caballo de carreras es imposible imposible eso no te va a quedar otra más que decirle a la vida o decirle a tu Dios o a decirle a tu mejor creencia ay dame fuerzas para aceptar lo que me cuesta caray dame luz para distinguir entre lo que si puedo cambiar pero me hago tonto o me taponeo por dentro y luz en lo que si puedo cambiar pero también mucha fuerza para aguantar este peso de la vida acuérdate como dicen si ya pasaste una crisis ya puedes pasar 20 ya te crecieron digamos las fuerzas del espíritu la fuerza del carácter y la fuerza de la personalidad ya saliste de 20 claro que vas a salir de esta también con ese mensaje creo yo que te va a cambiar la vida por dentro saludos a Teresa hasta Chihuahua con mucho cariño a Adelaida y a Norma hoy saludos cariñosos a estas tres personas que bien recuerdo entonces recuérdate los imposibles son posibles y muchas veces es cuestión nada más de sacarme el tornillo de la cabeza clavado con el no puedo déjalo si otro producto no puedes ideas de mi libro las vas a encontrar en el despertar de la conciencia Amazon o en mi página www.horaciojaramillo.com con esto creo yo que ya tenemos la clave en donde los imposibles se convierten en imposibles la mayoría de las veces cuestión pues lee y ve películas ahora que puedes de héroes de la segunda guerra mundial de héroes en el deporte de heroínas de veras que han luchado contra viento y marea y pudieron y tú me dirás es que tenían el carisma mira está más que comprobado que los carismas no es más que una influencia más pero lo que saca adelante a las personas carismáticas sí y las no carismáticas igual o hasta más es el ejercicio tenaz de un detalle que cambie el carácter y la personalidad saludos a Jessica hasta Canadá a Bianca oigan y a todas estas personas que no se han podido comunicar también un saludo cariñoso muchas gracias pásensela bien soy Horacio Jaramillo aquí estoy